La gente, la mesa preparada, todo está preparado para poder elegir las autoridades. Muy buenos días, señor Torres, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Bueno, cuénteme acerca de la elección. Sí, hoy se lleva a cabo en la provincia la elección del gremio de judiciales. Se presentan en lo provincial dos listas, el oficialismo como lista unidad y la lista confluencia por la oposición. Usted es de confluencia, ¿no? Sí, sí, ha podido dar la lista de confluencia. Bueno, ¿cómo sigue? Ha habido buena cantidad de votantes, ¿cuántos están habilitados en el padrón? En el padrón, 40 y pico de compañeros están habilitados para votar en la novena circunscripción y la verdad no se acuerda, pero aproximadamente 1.800 en la provincia. Bueno, ahí está, lleva su sobrecito, vamos a consultar. ¿Cuántos han votado a esta altura de la mañana? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Este es el número 21. 21, ah, 21. ¿Todo normal? Todo normal. ¿Hasta qué hora es el acto comisial? Hasta las 18 que cerramos. 18 horas, ¿todo normal entonces? Todo normal. Bueno, ¿todos listas? ¿Está todo bien? Todo bien. Bueno, muchísimas gracias.